Bogotá, alarmada por el crecimiento de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos para COVID-19 y el aumento de la velocidad de los contagios, se prepara para confinar a partir del 5 de enero a 2.5 millones de personas que viven entre zonas del norte y el noroeste de la ciudad. La capital colombiana tiene en este momento 480.219 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 38.433 siguen activos, han fallecido 9.981 personas y hay pacientes en 1.319 casos de las 1.752 unidades de cuidado intensivo habilitadas para atender la pandemia, es decir, una ocupación del 77.7%. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, anunció que Usaquén, Suba y Engativá, tres de las 20 localidades que conforman la ciudad, entrarán en cuarentena de dos semanas, que culminará el 18 de enero, con el objetivo de salvar vidas y garantizarles a todos los bogotanos el acceso a los servicios hospitalarios, aunque algunos ciudadanos consideran que la medida es improvisada. El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, señaló que en este momento la ciudad está viviendo la segunda ola de la pandemia y que tomaron la decisión para tratar de evitar que la capital colombiana vuelva a tener una ocupación de las UCI superior al 90%, como ocurrió a finales del mes de julio. Lamentablemente para nosotros es una mala noticia porque, bueno, nosotros subsistimos de este trabajo, no tenemos ningún apoyo económico de parte de la alcaldía ni de parte del gobierno y la verdad nosotros necesitamos una gran solución porque también hay personas que necesitan alimentar a diario a sus hijos y dar un arriendo, entonces necesitamos saber urgentemente una solución. Es por ello que el Colegio Médico de Bogotá pidió que sea declarada la alerta roja y hospitalaria en la ciudad, pues según denuncia, 23 de las 60 instituciones de salud con UCI ya tienen una ocupación del 100% en estas camas.